Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez desde enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo mayo y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Es por eso que digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las diez desde enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo mayo y mi amargo dolor me lo callo Que ya lo ves me lo